Son las antenas de oro, premios creados en 1962 por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Es decir, que no hay ninguna mediación o mediatización, son unos premios químicamente puros. Un galardón otorgado por los propios especialistas de prensa, radio y televisión, y que entre sus categorías incluyen una condecoración extraordinaria para el periodismo en Hispanoamérica. Y ahí, en el gran casino de Gran Juez, los galardonados fueron premiándose uno a uno hasta que llegó el turno de Jorge Garralda. Lo hemos hecho por México, hicimos repartido más de 17 millones año con años de juguetes, y hemos ayudado en problemas médicos, es que sí se pueden hacer las cosas. Soñar es delicioso, pero necesitas un mecenas, alguien que te eche la mano. Y ahí, por ejemplo, está don Ricardo Salinas, y ahora en el cambio generacional, su hijo, nuevamente me ha dado la puerta abierta para trabajar y hacerlo. Y es una presea que puedo haber venido yo a recoger, pero pertenece a todo el equipo, a toda la televisora. Muchas gracias, Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. ¡Felicidades, TV Azteca!